Un aplauso a esa gente que se suscribe al canal Oh, suscríbete al canal, que es todo gratis Suscríbete al canal Que te suscribas, te he dicho Que para chavalero, hoy estamos en un nuevo vídeo de Roblox Hoy estamos chicos en Toy Tail RP Anda mira, tenemos aquí el botón de los códigos, no hace falta darle al botón de jugar Pues venga, vamos a poner primero los códiguetes, ¿no? Y aquí, chavales, tenemos que poner los códigos del juego Vale, actualmente hay dos activos Estos son los códigos El primero es este Our-Pride Todo en mayúscula Que nos va a dar unos objetos, creo Toma, toma, mira chavales De bandera que nos han dado Toda la bandera del orgullo, chavales Ole, ole, ole Y venga, vamos a poner el código que se hará en Navidad El último de todos ha sido este, chicos Christmas-Spirit Que nos va a dar una skin Lo he escrito mal Pero si juraría que lo había apuntado bien Pero si está bien escrito, ¿no? A ver, aquí me ha puesto ya esto Yo creo que Lo raro es que no funcione Pero si lo publicaron el día 28 Buena leche Bueno, chavales, pues Ese código no lo pongáis que está todo calucado Mira, me han regalado cosas El creador nos ha regalado cosas, chavales Nada más entrar Yo estoy aquí Esto es para rolear, ¿no? Esto es para rolear, imagino Qué monstruos que hay aquí, ¿no? Hay muchos, muchos monstruos Hola, hola, chavales Toda la cosa ha complicado Oye, que el segundo código no funciona Bueno, pues ya está Venía nada más que decir eso 12 segundos después Dejadme salir Bueno, bueno, me han dejado cerrado Me han dejado cerrado Bueno, chicos Espero que os haya gustado el vídeo Suscribiros Activa la campanita Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego Esperad, esperad Aquí en Update En la ciudad de Navidad ¿Vale? Nos vamos a teletransportar, ¿vale? Porque el segundo código me han dicho Que funciona aquí ¿Vale? En la ciudad de Navidad Vale, vale Y una vez que estamos aquí En la ciudad de Navidad Ya le podemos dar aquí Donde los códigos Y aquí En la ciudad de Navidad, chicos Ya ponemos el código Christmas Spirit Y aquí, chicos Nos va a funcionar Yo le doy al botón Mírate, así es que Voy a darle al botón otra vez Ah, que ya lo usé Vale, vale, vale ¿Ves? Pues ahí sí funciona Recordad, chicos Así que nada, chavales Me despido de vosotros Espero que os haya gustado el vídeo Suscribiros Activa la campanita Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!